En Marnes Planet te vamos a transmitir algunos secretos para que tú tengas éxito en tu cultivo. Una de las cosas principales que todo cultivador debe hacer es tener un control del agua. Básicamente, si nosotros usamos el agua del grifo, el agua del caño, esta agua viene con cloro generalmente casi en todas las ciudades. Lo que tenemos que hacer para poder eliminar el cloro del agua y además oxigenar el agua con la que nosotros vamos a regar a nuestras plantas, vamos a utilizar un balde y vamos a utilizar las bombas que se utilizan en las peceras con esta piedra difusora y la vamos a dejar ahí 48 horas antes de utilizar el agua en nuestro riego. Adicional a eso, no debemos olvidar que necesitamos todos estos tipos de accesorios que son regadores, pulverizadores, este sprayer y este pulverizador de más litraje. El pulverizador es la forma más eficiente de poder regar una planta, puesto que solamente riegas lo que necesitas con poca cantidad de agua. También necesitas un medidor de agua de un litro para poder medir la cantidad de litros de agua que vas a necesitar. Un medidor de este tipo para los nutrientes. Una pipeta Pasteur para que puedas tener una medición exacta de tus nutrientes en el agua. Aquí la parte más importante es armar la parte de abajo, las tapitas hacia arriba. ¡Gracias! 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 Ahora, ya que tenemos listo el armario, vamos a proceder con la instalación de los equipos. Vamos a empezar con la instalación del extractor y el filtro de aire. Vamos a colocar algunas correas en la parte de encima para poder sujetar nuestros aparatos. Básicamente lo que ustedes tienen que hacer acá es tratar de ajustar su filtro de carbón lo más cerca posible al ducto o a la salida de aire, que es la de aquí. El filtro de carbono tenemos que tener cuidado, junto con el sistema de extracción de aire, en colocarlo cerca a los ductos de salida de aire. Para poder utilizar menos ducto de ventilación, lo que vamos a hacer es que inmediatamente salga del armario de cultivo por la zona más próxima. Así también vamos a evitar que la parte caliente de aire se quede dentro del armario de cultivo. Es una forma eficaz de poder eliminar también un poco de temperatura dentro del armario. Para poder colgar nuestros artefactos, vamos a utilizar hangers. Estos son los mejores y esto nos va a permitir tener una regulación exacta de la altura de los aparatos a los que queremos tenerla. Es bastante fácil de utilizar, es solamente un gancho. Se voltea por la parte de encima y ya lo tenemos sujeto arriba. Y desde acá vamos a colgar nuestro extractor de aire. Es bastante simple utilizar estos aparatos. Es la manera más fácil de poder instalar los accesorios que va a llevar su cuarto de cultivo. Vamos a hacer la unión del ducto. Para poder avanzar con esta parte vamos a utilizar estas abrazaderas que nos van a hacer fácil la vida. Estas abrazaderas las podemos encontrar en Marley's Planet y tienen la particularidad que los puede cerrar por afuera y simplemente con un clic ya están cerrados. Y simplemente procedemos a hacer el ajuste de la pieza para que quede exactamente como deseábamos. Ahora vamos a instalar la parte final. Estos tubos nos van a permitir poder mover los aparatos a nuestra elección, hacia donde querramos. Nos va a ser fácil la vida para poder distribuir nuestro armario de cultivo. Una de las cosas más importantes al terminar de hacer ese trabajo es asegurarse que las abrazaderas están bien sujetas para que no haya filtración de aire. Hay que tener en cuenta de que si hay filtración de aire el olor va a salir para afuera. Eso es un punto muy importante a tomar en cuenta. Ahora vamos a instalar la extracción. Una de las principales cosas que tú tienes que tener en cuenta cuando instales la extracción o la intracción es el sentido en el que corre el aire en el extractor o en el intractor. Porque si lo armas al revés no va a funcionar. En este caso vamos a armar un intractor de 4 pulgadas. Tiene aproximadamente un flujo de 200 metros cúbicos, 250 metros cúbicos por hora, que es más o menos la mitad que se da acá. Basta tener en cuenta que la extracción de aire siempre se instala en la parte superior debido a que el calor siempre tiende a subir a la parte de arriba. Y en la parte inferior vas a instalar la intracción de aire. La intracción de aire lo vas a instalar en los ductos inferiores. Estas mangas tienen tanto para este lado como hacia el otro. Lo que vas a hacer es aprovechar esa manga, que es bastante ancha, vas a instalar todos los conductos de corriente hacia afuera. Y vas a amarrar dentro de la misma manga al intractor de aire. Y vas a realizar lo mismo por afuera de tal manera que ya lo tienes bastante fijo. De la misma manera que instalamos los hangers para nuestro extractor de aire, vamos a instalar para la luz. Estos hangers tienen la particularidad de que se suben clic por clic, lo cual nos va a permitir tener un control en la subida de la luz para poder controlar el tamaño de nuestras plantas. Y se suben de esta manera. Además, nos va a permitir tener un control exacto de la altura del reflector con respecto a las plantas y nos va a permitir tenerlo derecho. Para poder regularlo, vamos a mover este botón. Y para poder subirlo, puedes subir clic por clic. Una de las partes más importantes que traen los armarios modernos es la cantidad de ductos para que podamos colocar tanto los sistemas de ventilación como para que podamos sacar los cables. En este caso, en este armario, nosotros recomendamos que tú saques los cables por la parte superior, ya que si los colocaras por la parte inferior, tal vez impidan tu desplazamiento dentro del armario de cultivo o impidan que tú puedas trabajar con tus plantas. En este caso, lo vamos a instalar por la parte superior, tal vez impidan que nos va a permitir tener un control de luz. Es la parte más apropiada para poder instalar nuestros conductos de luz. Ahora vamos a instalar el cable de potencia de la luz. Y ahora vamos a prender nuestra LED. En este caso, nosotros hemos decidido cultivar con una luz LED. Por dos razones. Uno, por el ahorro de energía y otro es por el control de calor. Estas luces emiten mucho menos calor comparadas con las de halogenuro metálico o las de alta presión de sodio. El contra que tiene esta luz es que esta luz emite la luz de forma perpendicular. Esta nueva tecnología de LED permite que la luz se emita de manera un poco más amplia. Sin embargo, hay que aclarar que las luces LED en comparación con las luces de halogenuro metálico o alta presión de sodio, aún siguen produciendo un poco menos. La tecnología ha avanzado bastante con respecto a los LED. Ahora podemos contar con LED de 600W, 1000W, 1200W, 1500W y 2000W. Con lo cual, ayudará bastante con lo que corresponde a la pérdida de producción que había en las tecnologías anteriores. Finalmente, para terminar de armar tu armario, no puedes olvidarte de tu dormidrómetro. Con esto podrás controlar la temperatura y humedad las 24 horas del día. Adicional a eso, no puedes dejar de comprarte tus timers. Existen de dos tipos en el mercado. Los mecánicos, que son los que vienen de este tipo con reloj. Y vienen los digitales, que son los de este tipo, que son con botones. Entonces, en nuestra recomendación, los más eficientes son los digitales, puesto que los mecánicos, si se va la luz en tu barrio o en donde tú vives, el timer deja de funcionar. En cambio, el electrónico o el digital viene con una batería de recarga de respaldo que, así se vaya la luz, se va a seguir manteniendo la hora que figura en el timer. Una vez instalado tu armario, instalas tu timer para poder decidir a qué hora se prende tu luz, a qué hora se apaga tu luz y para poder determinar en qué momentos va a funcionar tu extracción de aire. Estos timers van conectados en la parte de afuera, directamente a la corriente. Y tus aparatos van directamente conectados al timer. ¡Suscríbete al canal!